La Alcaldía de Montería y la Junta Administradora Local de la Comuna 3 ultima los detalles para la realización de la nueva versión del Festival Montería Mezabe, que se realizará este domingo 7 de marzo en el Parque Máximo Mercado, ubicado por la principal del Barrio La Granja, a partir de las 7 de la mañana. En esta oportunidad, la Alcaldía de Montería realizó el ejercicio de que la comunidad escogiera entre el Festival del Chicharrón y el Festival del Frito, resultando como ganador el chicharrón según la votación registrada a través de sus redes sociales. El Festival Montería Mezabe es una iniciativa que busca aportar a la reactivación económica gradual y responsable de la ciudad, con la participación de la comunidad principalmente de mujeres cabeza de hogar. El Alcalde de Montería, Carlos Ortuscoitia, afirmó que es importante generar este tipo de espacios con la comunidad y se espera que en esta oportunidad la gente nuevamente apoye este tipo de actividades de participación ciudadana. ¡Gracias!